Buenas tardes, acá estamos de nuevo en la calle Entre Ríos, 1910, visitando este departamento de un ambiente. Esta es la puerta de acceso al departamento, se le armó este tabique. Acá va la cama de dos plazas, tiene iluminación para los dos veladores. Tiene estas molduras de madera tan delicadas en la pared que también están pintadas. Sobre este costadito del tabique tiene el espacio de guardado, oficia también de mesita de luz. Tiene enchufes a cada costado de la cama. En el medio del ambiente tiene estas divisiones hierro y vidrio que ayuda mucho a zonificar. Fijate el sol que entra en este balcón. Acá está el sillón, va una mesita para ayuda de apoyo del sillón, una mesita ratona. El televisor va a quedar instalado. Una mesa, un juego de dos sillitas y mesa va acá en el balcón. Un calefactor de tiro balanceado que ya está instalado y es nuevo. En la cocina vas a encontrar mucho lugar de guardado, tanto arriba, en el medio, abajo. Cocina nueva. La bacha es de acero Johnson, tiene lugar ahí abajo también. Acá arriba está el termotanque que también es nuevo. La heladera. Pasamos por aquí en una doble circulación un placarcito que siempre es de ayuda. Lugar de guardado y lavarropa. Ya está instalado. Ahí también. Y fíjate el baño lo que es. Cabina luchadora, sanitarios nuevos, la grifería negra. Y ese nicho con look de letra. Bueno, así va terminando el departamento de la calle Entre Ríos 1910 y sale hoy a la venta. Quedamos acá, tomando sol. Qué guay. Qué guay. How montón de cosas no es aquí. Quedamos acá.